Genaro Hernández, ¿por qué las autoridades no dicen qué datos le han sacado a Abarca y a su cónyuge? Seguramente Abarca les dijo, desaparezcanlos, y lo cumplieron al pie de la letra. Jamás se había visto tanta crueldad en un crimen múltiple. A ver, a ver, primero, ¿estamos sabe qué? Genaro, estamos aprendiendo a pensar. ¿Por qué las autoridades no dicen qué han declarado a Abarca y su cónyuge? Pues porque todavía está en investigación el asunto, pues si no son enchiladas. No es de buenas a primeras, órale, desembucha. No, tienen que someterlos a interrogatorios y estos compaginarlos con otros hechos para que tengan veracidad. Y refutable. Luego, que Abarca les dijo, desaparezcanlos. No, no, no tenía razón para desaparecerlos. Abarca era un hombre triunfador, rico, con un futuro todavía promisorio. Su esposa iba a ser la próxima presidenta de Iguala, de manera que no tenía por qué echarse encima. Lo que después causó una tormenta. Y en lo que sí estamos de acuerdo con usted, Genaro, es que nunca se había visto, no tanta crueldad en un crimen múltiple, sino el afán de borrar toda huella. Una mujer de 54 años en Álvaro Obregón. Yo los aprecio mucho porque ustedes me han ayudado hasta con mis problemas personales y sentimentales. Les quiero contar lo siguiente. Yo tengo un pariente cercano que no estudió ni la secundaria. Siempre anduvo de revoltoso en algunos movimientos. Ahora es líder de algunos movimientos de vendedores ambulantes. Gana mucho dinero con decirles que toda la familia ya anda en eso. Él nos ha contado que el gobierno les pagaba una buena cantidad de dinero para reventar los movimientos, para destruir, violentar. Es obvio que el gobierno tiene a su gente para que cualquier movimiento tranquilo y con razón de ser se convierta en un desmán. Perdón, pero qué gobierno, ¿eh? Porque el gobierno y todo el mundo dice que el gobierno es... Y el gobierno, ¿cuál es ese ser mágico que existe o a que usted se refiere con el gobierno? Porque hay gobierno del DF, hay gobierno de Cuauhtitlán, hay gobierno de Catepec, hay gobierno federal, hay gobierno municipal, estatal y federal. ¿Cuál gobierno? Además, cambian según las etapas o ciclos que les corresponden. Y ya no es el mismo. Ahora resulta que toda la culpa es del gobierno federal en este caso. Espérense, se acaba de llegar, ¿no? Ahora sí cabe lo de cuando llegué y ya estaba así, ¿eh? Pues, están aprendiendo español allá en Nueva York, en Estados Unidos. Ya me cansé. Fue el Estado. Fuera Enrique Peña Nieto. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Si quieres cambiar al mundo, júntate con los rebeldes, los jaraneros, en una manifestación, alrededor de 300 personas entre mexicanos, latinoamericanos y estudiantes en Unión Square. Representantes de organizaciones comunitarias, estudiantes, académicos, artistas y trabajadores que se dieron cuenta de los recientes sucesos en México y están escuchando los gringos que tal vez ni sepan de qué se trata, pero sí quienes están debidamente informados de lo que ocurre aquí. Sí, pero les están enseñando mal porque el Estado no es lo que se imaginan ellos. Se refieren al gobierno, pero el Estado es otra cosa. Pues, es igual, Mario, porque tú identificas perfectamente la división entre Estado y gobierno en cuanto a protocolos formales. Pero para la gente es lo mismo. Sí, lo que la gente entiende es que aquí hay un broncón. Lo que la gente entiende es que el lema de vivos los llevaron y vivos los regresen, lo prestó un movimiento argentino muy importante. Bueno, pues la segunda frase más importante de este movimiento la dio un funcionario de gobierno. Ya me cansé. Y eso es lo más grave del asunto, que el gobierno reacciona lento, reacciona mal, reacciona torpe, reacciona omiso. Con hostilidad. Con hostilidad y encima les dice, ya me cansé. ¿Cómo se llama usted? ¿De qué? Sí. ¿Cómo se llama usted? La situación jurídica, por otro lado, del que fue presidente de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, a quien vinculan con el cartel de Guerreros Unidos. ¿Cuál es su segundo apellido? Y ha señalado como responsable de dar la orden, de frenar a los normalistas. ¿De dónde llama usted? Se volverá mañana a enfrentar porque venció el plazo que solicitó su defensa. El exalcalde y su esposa María de los Ángeles fueron detenidos la madrugada del 4 de noviembre. Y todavía, trasladados a la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, rindieron su declaración, pero la ley les concede ciertos espacios para que pongan en orden sus propios pensamientos y un abogado o un grupo de abogados que les tramite el siguiente paso. Abarca Velázquez ingresó alrededor de las 5 de la tarde el 5 de noviembre en la cárcel Almoloya de Juárez en el Estado de México. Yo creo que lo tienen aislado, ¿no? Mientras. Pues sí, porque todavía no está, como le llaman, ya juzgado, sentenciado. Además, debe estar bajo vigilancia 24 horas para que no vaya a prender la huida por la puerta falsa. Anteriormente era el área de observación y clasificación en donde ponían a los detenidos en lo que se iniciaba todo el proceso. Y es una zona, o era una zona en aquella época, aislada en cuanto a que el resto de la población no tenía contacto con ellos, individual, con cierta seguridad, no existía ese manejo de cámaras que hoy día, y lo que sí había era iluminación, todo el día, todo el día había iluminación, para evitar que en ese primer contacto con la cárcel, después del famoso cerrajazo, que es la última puerta que se cerra, eran siete filtros, pero la última es cuando se derrumbaba el detenido, porque tomaba conciencia de que efectivamente ya estaba en la cárcel, a lo que cerraban su celda. Y había que tenerlos bajo mucha vigilancia para evitar que en un estado de depresión se intentaran suicidarse. En el caso de este hombre yo creo que no solamente es vigilancia directa, sino cámaras, todo. Y creo que debe de estar, si no totalmente aislado, sin la posibilidad de salir ni siquiera al contacto con otros internos. Su depresión fue manifiesta, su nivel de ansiedad, en esa baja de peso significativa que vimos, del día que renuncia al día que lo detienen, eso te habla de un desgaste metabólico por ansiedad brutal, como bajó de peso, y ahí hay que tener mucho cuidado. Para él puede ser más fácil la salida rápida, el suicidio. Sin embargo, no nos conviene. Además están investigando la evolución de su fortuna, tratando de comprobar si hay registrados ingresos y gastos y pagos, tarjetas de crédito, movimientos de cuentas, a nombre de cada uno de ellos. La mujer se encuentra bajo arraigo debido a que otro juez negó inicialmente a la Procuraduría la orden de aprehensión contra ella por los mismos delitos y hechos que se imputan a su cónyuge. Pero esto es temporal nada más. Es cuestión de forma, nada más y tiempo, pero yo creo que tarde o temprano ella será una huésped más. Espero que no tengan el pretexto de, está delicada, de salud y la manden, no a Tepepan, sino a otra área, muy cómoda, ¿verdad? Ojalá, ojalá no. Además, hay otros parientes que están siendo investigados. Alrededor de 30 en el personal de la presidencia de Iguala, tienen alguna relación familiar con el detenido. Y siguen cobrando, que es una de las protestas. Nomás uno renunció. Sí, es una de las protestas y de la rabia y de la impotencia de la población. Es decir, pero qué cachazos, qué caradura de estos de seguir cobrando, cuando su protector ha sido señalado como un asesino y un ratero. Permítame. Oye, ¿sí deberían de incluir en los requisitos para ser funcionario o senador o diputado de cualquier nivel que tengan familias pequeñas? Oye, ¿mantener a 30 está el chino? No, no se puede. Ve los actuales funcionarios que a mí me sorprendió cuando tomaron posesión. Algunos declararon de bienes patrimoniales un terreno en tal parte donación y nunca dijeron cuánto mide el espacio. Sí, sí. Eran hectáreas. Muchas. Muchas hectáreas. Pero pedir a una familia chiquita es como pedir a un gobernador como el que decía, es que yo robo, ¿eh? Pero poquito. Oye, qué país. Hay que robe, pero poquito. Y el que no roba, ah, pues qué tarugo. Si ahí está, para que agarre. Y por qué no pone a su familia si tiene la oportunidad. Entonces, por los dos lados llueve. Una mujer de 34 años. Nada más están hablando de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pero no toman en cuenta a la gente que ha desaparecido con anterioridad. En mi familia ya hubo cuatro desaparecidos en Guerrero. Y son mi hermano José Luis Cruz Peralta, su esposa Marlene Hernández Modesto, y familiares de mi cuñada, Gilbardo Lagunas Anacleto y Luis Alfredo Lagunas Modesto. Mi hermano dejó cinco niños, de doce, diez, nueve, siete y cinco años. La PGR nos estaba entregando cuerpos que no correspondían y continúan buscando. Desaparecieron en Tololoapan. Esto fue el nueve de agosto. Tololoapan. 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 Esto fue el nueve de agosto. Los cuerpos los sacaron de las fosas que acaban de encontrar. Sí, los identificaron. Ya recuerdo ese caso. Hablaron por teléfono diciendo, la policía de Iguala nos detuvo. Al rato me comunico. Y creo que ya no hubo tal comunicación. Incluso estas personas se movilizaron y fueron a preguntar y nadie dio respuesta. Como si hubieran sido tragados por la tierra.